Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala Corti. Bueno, gracias señor presidente. Nuestras abuelas cumplen 41 años y son hoy un símbolo no solo en Argentina, sino en todas las partes del mundo donde llegó su lucha, donde llegó su mensaje, pero a la vez ellas, desde la base del amor, esa lucha forjó en el mundo un conocimiento sobre qué significaba el derecho a la identidad. En primer lugar, hoy hay 3 artículos en la Convención Internacional del Derecho del Niño, que se conocen como los artículos argentinos, que son el 7, el 9 y el 11, donde por pedido de abuelas exclusivamente se le dio argumentación a ese derecho a la identidad, a una persona tener derecho a conocer a sus padres, su origen biológico, su nacionalidad, a no ser arrebatado, tanto de su país, de su familia. Lamentablemente esa dictadura continuó una práctica que en Argentina era casi habitual, tratar a los niños, a los bebés como objeto y no como sujeto de derechos. Esos niños eran entregados porque una familia no lo podía tener, se le entregaba a otra, y tal vez se decía popularmente, bueno, es mejor no decirle nada porque le puede hacer daño la verdad. A través del tiempo y de la lucha de ellas descubrimos que lo único que nos hacía daño era la mentira y el engaño. El poder recuperar la verdad, el poder saber nuestra historia sana y repara ciertas preguntas que uno tenía y que no encontraba respuestas. Hoy las abuelas cada vez son menos, las abuelas son un pilar para nosotros, hoy le debemos mucho a nuestras abuelas, porque si no fuera por abuelas de Plaza de Mayo, el Estado no nos hubiera buscado. Porque esto pasó en otros países del mundo y no existe abuela de Plaza de Mayo en otros países del mundo. Lo vemos en el franquismo, con los delitos del franquismo, que hoy los nietos de los desaparecidos del franquismo están empezando a preguntarse y a buscar su verdadera identidad también. Lo vemos con los niños de Panamá, digo, tenemos la suerte de que en Argentina, y la desgracia para otros claramente, que en Argentina los organismos de derechos humanos marcaron un pilar fundamental y cuando uno recorre los países hermanos de Latinoamérica, los organismos de derechos humanos nos miran con una envidia sana por ese proceso que pudimos hacer de juzgar a los genocidas, de poder llevar adelante un proceso único en el mundo, que ni la alemana nazi, perdón, que ni la alemana lo hizo con el proceso nazi, que fue juzgar a todas las responsabilidades de esa dictadura. Esto, obvio, que molestó a muchos, porque esa dictadura tuvo complicidades civiles y no nos vamos a cansar de decirlo. Esas complicidades civiles hoy forman parte del gobierno que hoy nos gobierna. Esas responsabilidades civiles son las que aplaudían las políticas de exclusión y económicas de Martínez de Hoz y hoy son los que traen un proyecto del Fondo Monetario Internacional a este recinto, porque las abuelas de Plaza de Mayo, y hago particularmente un homenaje a la abuela Raquel que falleció el año pasado, lamentablemente no pudo abrazar a su nieto, lo seguimos buscando, una abuela luchadora, fundadora de abuelas, desde el primer día que se armaron esas rondas, nos decía siempre, cuando nosotros entramos a abuela con otra identidad y después la recuperamos y nos acercamos a ella, a todas las abuelas, Raquel puntualmente decía una cosa, nunca, nunca nos olvidemos de la lucha de nuestros hijos, porque nuestros hijos lucharon contra los enemigos del pueblo, porque nuestros hijos lucharon por los que quieren que la economía quede concentrada a un sector minúsculo de la sociedad, porque nuestros hijos lucharon contra las corporaciones extranjeras, porque nuestros hijos lucharon contra la desigualdad, porque nuestros hijos lucharon contra el neoliberalismo. Eso Raquel lo tenía muy claro, lo quiero decir hoy acá en este homenaje a las abuelas, porque lamentablemente hoy hay genocidas que están viviendo una primavera, los que torturaron, los que le metieron cosas en la vagina a las compañeras detenidas, y eso está en los relatos del Nunca Más, si lo pueden ver, este gobierno le está dando privilegios, señor Presidente, están en Campo de Mayo disfrutando de políticas primaverales, cuando nuestros compañeros denunciados por causas truchas, por medios de comunicación, no tienen garantía y están en cárceles comunes sin ser, digamos, procesados, pero sin ni siquiera ser condenados, que vamos a cuestionar esas condenas también, porque esta justicia hay que condenarla en todo sentido, pero ¿sabe cómo nos duele ir a ver a compañeros militantes políticos en una cárcel común, que ni siquiera le dejan entrar un ventilador? Y sabemos que los genocidas tienen internet, clase de yoga, recreación, ¿qué democracia estamos viviendo, señor Presidente? Son los asesinos de cientos de mujeres y hombres, de miles de mujeres y hombres, no puede haber nadie en este recinto que permita eso, y lo están permitiendo, no solo lo permiten, sino que entran en provocaciones cuando nos dicen que no están arrepentidos de nada de lo que hizo la familia. Acá, en este recinto, quiero dejar claro, señor Presidente, que hoy no hay garantías constitucionales, que hoy hay persecución política, y por nuestras queridas abuelas que denunciaron cuando había persecución, hoy el homenaje a nuestras abuelas, quiero que sea un homenaje a todos los compañeros y compañeras que no están disfrutando de un Estado de Derecho y que hoy perdieron la libertad. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.